Los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire Y los años de Gabriel Trompeta El periodismo es la profesión que más se parece al boxeo Con la ventaja de que siempre gana la máquina Y la desventaja de que no se permite tirar la toalla Las tristezas de Aureliano son cuatro Las bellezas de Remedio Fioline Las pasiones de Amaranta Guitarra